¡Suscríbete al canal! estos nachos deliciosos de carne molida ground beef nachos paso a paso en la cocina con el resto como hacer nachos con ground beef chile con queso guacamole en la cocina con el resto estamos en la cocina con ernesto bienvenidos y es muy fácil lo que vamos a necesitar es carne molida cebolla del peper aceituna guacamole tomate y paso a paso te voy a mostrar cómo hacer las cantidades que las dejaré al final de la descripción del vídeo y durante el vídeo al final y no te preocupes por los ingredientes que paso a paso te los voy a explicar más despacio vamos a empezar por el chile con queso como se hace chile con queso el valvita es la marca preferida mía que yo utilizo para hacer el chile con queso ya sea amarillo o sea blanco y vamos a ocupar una taza de leche sal hice y poco de cebolla molida ajo molido y vamos a poner la taza de sal de la taza de leche en un recipiente a fuego medio y ahí vamos a poner toda la bolsa lo que cae toda la bolsa del malvita ahí la vamos a poner y vamos a revolver a revolver a revolver hasta que se convierta en líquido y pues de no hacer lo que hice yo tirar ahí la leche verdad para que se ensucia la cocina y poquita sal hay como media cucharada de sal una espolvoreada de ajo y una espolvoreada de de también de polvo de de cebolla y revolver y revolver y revolver es un simple chile con queso amarillo que lo puedes conseguir hay de lata que ya la venden hecho ese va a ser el chile con queso de tu predilición pero así ordinariamente como lo estoy haciendo este chile con queso sale delicioso así es como lo hacen en los restaurantes mexicanos aquí en texas y pues mira así de fácil se revuelve se revuelve sin dejar de batir aquí no es de que te vas a ir a checar el facebook aquí batir y batir batir y batir y batir hasta que se convierte en una mezcla meltosa menta que es lo que buscamos melted y así lo vamos a retirar y lo vamos a poner en un lugar tibio que tampoco se nos ponga hace seque porque después lo vamos a utilizar esta preparación es rápida es al toque de volada la dijera no vamos a batallar y lo vamos a poner a un lado ahí estuvo ya el chile con queso ahora vamos a seguir con la carne molida la carne molida es un kilo de carne molida así como va y toditita toda la ponemos en un amplio sartén donde nos quepa la carne molida y ahí vamos a añadir los demás ingredientes que vienen siendo el bell pepper es la mitad de un bell pepper es un cuarto de cebolla blanca o amarilla la que tengas y dos dientes de ajo es todo lo que se utiliza para hacer nada más para darle sabor a lo que es a la carne molida incluso en algunos lugares no le echan nada con eso te digo todo simplemente pura carne molida y sal y pimienta y es todo pero para que tenga un mejor sabor una mejor condimentación o textura le echamos nosotros bell pepper y cebolla y le puse pimienta espolvoreada de pimienta y espolvoreada de ajo de las dos así nomás encima y revolver revolver y también esto es rápido en cuanto la carne está vamos y se reserva para un lado para seguir con el siguiente paso y pues mira así de fácil ahí estuvo no tiene mucha ciencia y se retira y se pone en un al lado de ahí y ahí te lo pongo en cámara lenta mira mi amigo dame like si te gusta el vídeo compártelo con tus amistades amigos y no se te olvide suscribirte a mi canal en la cocina con ernesto que aquí estamos deleitándonos y haciéndonos recetas lo más que se pueda y pues ahí estuvo la carne y simplemente no dejar que se nos pegue en el fondo que lo que buscamos esto más que tiene un poquito del sudor que trae la carne es todo pero en sí la carne de molida es de la carne de que tú tengas al alcance ahí donde tú vivas y pues un saludo de houston texas a todos mis suscriptores que están aquí en la cocina con ernesto viendo mis vídeos y pues en el siguiente paso ya va a ser ya nos va a tocar cómo montar cómo servir cómo se presenta un plato de nachos ordinario en los restaurantes y pues aquí necesitamos tortillas ya fritas de con tortillas de maíz de tortillas si no tuvieras al alcance de las tortillas estas pues simplemente una tortilla de maíz seca que tengas la parte es en cuatro y tú ya harías tus tortillas de nachos de preferente que sean tortillas viejitas para que al momento de de que la vayas a orarnos en inflex en el medio entonces aquí en el puro centro del plato pusimos tomate plain tomate es solo tomate sin nada y un poquito de jalapeño seminario o jalapeños de nacho nacho jalapeños y opcional es se le ponen aceitunas negras para decoración esta es parte estética de la decoración de cómo te lo sirven en algunos otros lugares nomás te ponen así el monte darán un puño te lo ponen y encima la carne y si te cayó te cayó y si no pues así es la cosa y pues esta es una fabulosa receta de nachos que le dicen ground beef nachos nachos supreme nachos demolida es muy popular es muy rica demasiado rica y pues así se pone alrededor del plato lo que alcances o lo que tú quieras dependiendo para quien le vayas a servir y pues es opcional algunas cosas de las que tú ves en el centro ya sería tu criterio y así mismo como está de caliente la carne así no hay problema se le pone se le pone alrededor de lo que es el nacho procurando que no caiga en el centro porque en el centro ya está la otra parte de la decoración y mira así vino quedando ya el chile con queso y eso lo vamos a poner en la parte superior de lo que es alrededor de el nacho y ahí mira así como ves mira 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 lo que tú quieras la cantidad que tú quieras porque tú lo hiciste casi no te van a cobrar extra por el queso y que te van a cobrar más que es un dólar más no no lo que tú quieras por eso de la magia de cuando uno cocina en casa te lo sirves a tu antojo y como tú quieras por eso lo estás haciendo y pues esto es una deliciosa receta común variada rápida fast food como le dicen y pues nachos de ground beef nachos de molida o nachos supreme son este tipo de nachos que te presento para que como opción se lo des a tu familia y pues aquí estamos en la cocina con ernesto dame like si te gustó el vídeo comparte y no se te olvide suscribirte a mi canal y pues muchas gracias y aquí estaremos viéndonos en la siguiente también nos vemos en este un minuto uno mira 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 pató hasta la escalpata que hay quiere más mira, mira, mira mira, mira, mira bastante chérez con queso y tú lo puedes hacer en casa suscríbete a mi canal en la cocina con el rostro y te voy a enseñar a hacer más recetas muy bueno muy delicioso muy bueno, le puse tomate tomate con guacamole 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 tomate con guacamole